Sin cobrarnos ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Los Reyes de Arranquen Con mi compa En la bandita Bueno, nunca nos habían levantado tan temprano Les voy a contar un chiste Va un güey caminando en la calle Y le gritan Adiós deforme Y dice Chópame los huevos Ay güey ¿Y ustedes saben de qué murió Michael Jackson? ¿De qué murió? Pregúntenle a otro pendejo Yo no me acuerdo Dale ¿Cómo es la güey? Ahí está, fico un saludazo por aquí Grabando un programa Gracias, saludazo